¿Qué es el techo de precios? ¿Qué es el techo de precios? Esa es la parte más importante, que tú siempre no estés pensando en cuánto cobro por esto, sino cuánto cobro por cada una de las alternativas que tengo. Eso es mucho más importante que desgastarse definiendo si cobro 100 o cobro 90 o cobro 110 para un producto.